Hola, bienvenidos a AESolar. Ven, pasa por acá. AESolar es una empresa enfocada en la calidad y en la innovación. Muestra de ellos, venimos a presentarles nuestros mejores productos. Por ejemplo, tenemos este producto. Este es una combinación entre la tecnología fotovoltaica y la térmica. Prácticamente no tenemos desperdicios de sol, pues generas electricidad y agua caliente. Acompáñame. Ahora también te vamos a presentar nuestros nuevos modelos con las células de heterosyunción. Estas células prácticamente trabajan desde los primeros rayos de sol hasta los últimos. Es una eficiencia del 22.08. Recuerda, esta es la tecnología del futuro. Ahora, ven, te voy a mostrar nuestra serie más versátil, la serie Aurora. Tenemos paneles desde hasta 665 megawatts. Podemos entregarlos con bifacial, marco negro, series doble vidrio. Tenemos cualquier solución para ustedes. Siempre con la mejor tecnología y con los mejores productos. 30, 15 años de garantía. Ahora, te voy a mostrar tu hermano menor, el 550, Aurora. La serie Aurora, te digo, como es, prácticamente es una solución para todos. Y no olvides, AES Solar es un T-Air One por Bloomberg, además de tener las garantías más extensas del mercado. Si tú me acompañas, también te vamos a presentar nuestra tecnología patentada, que es resistente a las sombras. Prácticamente estos módulos solucionan los problemas para las instalaciones con problemas de sombras. Pues estos paneles, a pesar de recibir sombras, su potencia sigue casi al 100. Ahora, recuerda, AES Solar está enfocado en la calidad e innovación de los productos. Siempre que compres un artículo AES Solar, estás comprando tecnología y calidad. Ahora, Albert, es hora de irme. Y te agradezco mucho que estés aquí. Venga, hasta luego y hasta... nos vemos pronto. Adiós.